Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de Atlanta. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Elizabeth y estoy aquí con mi primo que va a jugar en el equipo función y lo estoy apoyando y le voy a... Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.